bienvenido de nuevo a mario super mario el mundo de super mario en la sección vintage vídeo anterior y lo iniciamos hicimos pasamos el primer mundo derrotamos al primer jefe en el castillo número uno en este el plan es terminar el segundo mundo que la tierra de las donas así que vamos a empezar vamos a empezar de una vez ok aquí si lo piso a bueno ya no lo puedo pisar la cosa era si lo pisaba me iba a dar la no no me va a dar ok vamos a dejar al yoshi y no disparar bueno ese sí bueno vamos a traer el yoshi pero el plan es dónde está a no uno lo hubiera matado bueno no importa de hecho o será lo puedo volar con el yoshi no quiero volar con el yoshi de hecho necesito irme así que no estoy agarrando las cosas pero tal vez digan que es trampa pero hay una razón para eso aunque pudiera esperarme hasta llegar a la aquí ah bueno se supone que cuando desbloqueamos los bloques verdes podríamos subir sin problemas pero podemos subir de todas formas ok lo que vamos a hacer es esto pudo haber pasado el nivel normalmente y llegar aquí y hacer esto pero si lo puedes hacer porque no y lo que pasa es que vamos a abrir un camino diferente tenemos que volver y pasar lo normal para abrir el camino a la izquierda camino de agua no me agrada pero 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 no sé dije que no iba a ser todo pero pasa nada si los bloqueamos igual y si lo hacemos aquí en este nivel en este mundo o sea vamos otra vez no tenemos al yoshi pero no importa de hecho podemos volar no sé para qué pero ah mira no sé para qué pero quería agarrar la mitad no ah no te pases pasa nada ahorramos otra y nos vamos no va a agarrar todas las monedas las he agarrado pero no las va a agarrar qué sí y y hay monedas a debajo también Ok El repuesto Vámonos de aquí Ok El Yoshi Y vámonos Aquí hay una vida creo Oh, es una planta para subir creo ¿Qué es? Vamos a matar a este primero ¿Cuál era? ¿Esa de ahí? ¿Es el otro entonces? ¿No? ¿Se que ayuda? ¿Tal vez no? Está ahí Vamos a subir porque lo único que hay Es una moneda que No las hemos estado agarrando Es de esas monedas Aquí no se podía meterla Ok, ya no vamos a Obviamente agarrar lo de Lo de arriba Ya vamos a pasarlo por aquí Nos van a dar Nivel de bonus Y vamos a abrir el camino De la izquierda A ver Nunca hago bien esto Bueno Una Bueno Al menos una pudo haber sido nada Ok Vamos a entrar aquí Aquí también hay dos Hay dos Los puntos rojos Ven que están Esos Los niveles en rojo Tienen dos caminos Como Igual que este de aquí Este tiene dos caminos Vamos a buscar el camino Con la llave primero Para abrir hacia la izquierda Porque ahí está El switch verde Ok O el botón verde Para los bloques verdes Y vamos Me gustan tanto Los niveles Que 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 van avanzando No quiero el hongo Porque Prefiero la La pluma Si lo agarro Me reemplaza la pluma Vamos 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 Eso Creo Creo que es este de aquí No Es este de acá Ah no Ese era el primero Entonces O este de aquí Ah era ese No 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 Creo que aquí es donde Se puede volar Ah no 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 es aquí Entonces Ah sí 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 Bueno no es que se pueda Sí se puede volar Pero Ups En realidad Lo que Vamos es eso Pero si podemos volar Podemos Demone Si podemos Contra yo Ochi Eso Ok Desbloqueamos No quería eso No importa Es por el Yochi Pero Lo único que iba a pasar Es que nos iban a dar una vida Ah Ahora para arriba Ahora para arriba Ahora esos cuadritos Se van a convertir en sólidos Y nos va a dar Creo que no nos dan nada Monedas tal vez O flor No me acuerdo Ya ven que los amarillos dan hongo Creo que dan Dan algo No sé si No sé qué Tal vez en No lo sé Creo ¿Plumita? No lo sé No me acuerdo Ah Ok Vamos a Ahora pasarlo como Como es Mejor Ya Ooh Mejor 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 Te ¿Qué Ok Ok, sí, es pluma lo que da Me acordé porque aquí estaba y siempre Me vino a la mente Me vino a la mente Entonces el rojo, creo que el rojo te da Flor Hay uno rojo, o rosa Más como rojo No Puede que esté atorado ahí enfrente en alguna cosa Pero no cuento con eso No, ya no lo vamos a encontrar Donde tendremos que agarrar otro Eventualmente, siempre, siempre hay Aquí no, esto todavía no Rápido Nomás para agarrar todas las monedas Pude haber brincado desde antes Creo que podemos entrar, ¿no? Hasta aquí, ok Y listo Ok Pues tenemos Aquí también De hecho Todos los niveles han sido doble 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 camino Igual el castillo es también doble camino El del agua es doble camino, pero Lo vamos a dejar para el final O para después Porque en realidad solo abre Camino a un tubo Y ese tubo nos lleva A las estrellas No lo sé No sé si las vamos a desbloquear Probablemente, pero Ok Lo importante ahorita sería El castillo No Tenemos que ir para allá Para el camino alternativo El camino de la llave Unos cuantas vidas Unas vidas fantasma Y salimos Ah, no, no No la agarré Un placer El botón equivocado En vez de brincar Es el que gira Cuando brinca No brinca tanto Continuamos Salvamos Guardamos Y este En realidad No es un nivel En sí Solo para agarrar Un yoshi Para agarrar Flores O para agarrar Plumas O En su defecto Hongos Si estás pequeño Y nada más Te vas para un lado Para el otro Y sales Ok Es como el El comodín Digamos Porque puede ser lo que Ahora vamos a pasarlo Bien Ok No comemos el yoshi En realidad Pero igual lo agarramos No, no, no No hueles No hueles No Tal vez no debe agarrar La pluma Ah, ok, ok Ya, ya, ya Y es como un laberinto O casi siempre Las casitas estas Son como un laberinto Ok Venimos para acá Luego Algo se siente esto No va Solo son monedas Creo que solo son monedas Si choca la moneda con algo Deja de dar monedas O cuando se acabe la canción Creí que Algo más No, no nada más Ok Entonces nos vamos a ir No vamos a agarrar las Monedas Entonces Entonces no era ahí Era Abajo Casi forma de bajar Según yo, ¿no? Ah Espera Ah Ya, 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 ya Es diferente Creo que podemos llevarnos el Ah, no podemos Ok Ah Bueno, pero podemos Vieron Es diferente No está aquí La plataforma que estaba En realidad Nos van a dar Diferentes cosas Aquí es a donde Tenemos que venir Y listo Así de fácil La cosa es Encontrarle Cuál era Cómo era Más bien Ok Listo Ya está Creo que Está el siguiente nivel Y luego sigue el castillo Guardamos Vamos a hacerlo Vamos a agarrar Porque ya traigo Dos Vamos a volar Porque era una Tortuga azul Pero no dura Para siempre Cuando vean Que se la está tragando Tenemos que encontrar Para bajar Podríamos tirarla Y volverla a agarrar Eso sí Pero no hay espacio Para eso Vamos a comernos Esas cosas Pero no 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 Ok Mejor seguimos Y entramos aquí Este nada más Tiene un camino Este nivel No tiene más Si agarramos Ok No tiene dos caminos Aquí en este Digamos bonus Tenemos que darle El correcto Y nos da una vida Y este seguro Va a ser el equivocado O es el correcto Pues vida Ok Vamos a darle este Va a ser el equivocado Y este Equivocado Ok Vamos a dar este O vuelve a ser el equivocado Va a ser el equivocado Otra vez Sí Se le equivocó Bueno Una vida Caray Se le perdió Un brazo Esa cosa No sé Qué son Estas estrellitas En este caso Es una vida Pero No siempre Es Una vida Ok Castillo Listo Vamos al castillo Ah no Es el castillo Es un nivel Antes del castillo Ok Ok Las amarillas Lo que hacen Es que hacen Cae fuerte Lo que pasa Es que Eso Debía agarrar Ah Ya lo debía haber agarrado La tortuga azul Y volar No me pasa nada Ok No entiendo mucho eso Supongo que nomás No se adelanta Nada No se adelanta Nada No se me hace Ok Nos faltó Para la vida Ok Vamos Cañón Ah no Todavía no Tenemos que salir de esto Ah Forma de agarrar vida Ahí Ok Ah Yo chico Muy bien No vamos a agarrar eso Podemos agarrar estrella Así Corre 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 Creo que hay algo En el cielo Pero no No estoy seguro Que Había unas nubes Pero no No me acuerdo La verdad Bonus De nuevo Vamos a ver Si ahora nos sale Algo más Que de una vida Mínimo una vida Falle Dos Bueno Cobramos un 100% Ok Vamos a hacer el El castillo Queda pendiente El nivel del agua Oh Si 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 Este Tiene otro Otro Aunque no es rojo Tiene otro O no es este Tal vez no es este Tal vez es Más bien salimos Por ahí Así No me acuerdo Sé que hay un camino Hacia abajo Hacia el tubo ese Pero no me acuerdo Si es con este Me dice que si Bueno Va a quedar pendiente El del agua Que desbloquea El castillo O la La casa Embrujada De abajo Que da El tubo De abajo Y este Te cura Curiosidad Voy a ver Volamos Es más Aquí lo vamos a hacer Espero que alcance Lo estoy tragando ya Ok No había nada Creo Pues no No había nada Creo que es Creo que es por otro lado Y de aquí se sale Y llega ahí No es que De aquí lo desbloqueemos Es al revés Es como salida Más bien Como sea Como les digo Va a quedar pendiente allá Y Vamos al castillo Sé que Sé que hay algo ahí arriba Por atrás Por el agujero de atrás Vamos a ver No sé cómo desapareció El otro Pero No importa Mejor Tubo Para que era el tubo No se adelantaba Creo Aparte de esto Vamos a fallar No va a ser este O si fue Ok Central Lo va a ser este Porque si lo doy Al otro No va a ser Ok Ahora no va a ser Ahora sí No Esto está arreglado Se me hace Ok Bueno Continuemos Nos adelanto un poquito Esto de aquí es una flor Si no Recuerdo mal No, no, no No importa Si es monedas O lo que sea No importa No quiero ni la flor Ni las monedas Ah Eh Recuperé Esa es para apurarse Ah De hecho de este lado Creo que son puras monedas Eh Una vida Creo que hay por aquí No No Nada Ok Prisa Ok Por acá Ahí está arriba Bien Vamos Siga mirando No para No para Es como un tren Nada lo detiene Ja Así Pararapapapapam Pararapapapam A patada limpia Ok Morton Koopa Junior El castillo número 2 Solo es una memoria ahora La siguiente área Se llama El domo De vain El domo Vainilla Bajo tierra ¿Qué trampas Le esperan a Mario Jesús En este nuevo mundo Que va a pasar Con la princesa Campiñón Ok Vamos al Al domo Vainilla O como se llame Ah Ok Bueno Ahí está el Segundo mundo Tierra de las donas No vi donas Por ningún lado Pero así se llama Y Bueno Siguiente video Tercer mundo Así que Por lo pronto Dejen su like Si les gustó Espero que les esté gustando Suscríbanse Si no está suscrito Dejen sus comentarios Ahí abajo Y pues yo los veo En el próximo video Hasta luego Chau Chau